¡Hey! ¿Qué tal? Estoy aquí en un juego de toro llamado Strange Toilet, ¿no? Un retrete extraño Sinceramente, solo viendo el menú, ¿no? Y las cosas que hay aquí escritas Y lo que parece ser el juego, no me espero, sinceramente, no me espero gran cosa Vamos a ver, eh, ¿sustítulos? Polando, ¿qué es? ¿Qué es polando? O sea, yo sé que existe el polaco, ¿vale? ¿Cuál es el tema de Spostato PC? Yo qué sé Yo sé lo que es el polaco, ¿no? Pero el polando, no sé de dónde viene el polando Eso ha sido un muy buen cagón, la verdad ¿O qué? No quiere... You don't wanna see it again No quiere volverlo a ver, a ver, a ver qué Venga, vamos a... ¡Ah! El juego decía que si te ríes o te asustas, tienes que dar cinco estrellas No voy a hacer ninguna de las dos Es el momento de ponerse serio He cagado No lo hice ¿Quién te crees que eres? ¿Qué soy? ¿Sabes qué? Enciende la tele, que vamos a perder la noticia Por supuesto Vale Uber Noticias La noticia... La intro más larga de la historia La inflación en nuestro país aumenta Los rumores de que un dólar valdrá tres No sé, hará falta tres dólares para uno solo No tiene opinión sobre lo que están diciendo Sobre que se vive más difícil Se aumentan los precios Vamos a morir Rumores de que... El cambio cambiará temporalmente Un nuevo restaurante abriguerto Se llama... La carne de... ¡Uy! What the fuck Los clientes vienen ahí Tienen su carne ahí, bien servida Sobre todo sticks Y nuestra más gran noticia Un horrible crimen Cuerpo muerto Coche escamochao Y gente ha visto el accidente Vale Ah, perdón Dre se tapó en un coche con una tránsula vacía Cuando la policía llegó ya estaba morido Muchas heridas El coche estaba escamochao Había un mensaje en la par que decía No era divertido Espera También tiene un montón de apuñaladas ¿Cómo? Eso se confirma que es un asesinato deliberado La esposa del marido reportó a la policía Llamando Eh... La llamada ocurrió primero Y ya dice que el hombre Estaba hablando de... Tu Drake Estaba diciendo Vamos a pasar algo de diversión Y después de un mar de horas Se encontró el mensaje de La diversión ha terminado Y luego estaba lo de La diversión no es divertido Muchos de los que han sobrevivido a ese asesinato Dicen que han escapado de él Han... Se han ido solos La única... Let... Señal Que dice es una señal Que en la puerta que dice Él es... Oh... No me da tiempo Mucha gente herida en el hospital Muchos han muerto por penas de sangre Muchos han apuñalamientos No hay tiempo para transfusión Cuidado Cuando recibas una llamada Porque podrías ser tú Bueno y ahora Un poquito de comerciales Suficiente de esto Me voy a duchar Ok, vale Y me voy Bueno, a ver A ver Realmente el juego La meta del juego No se ve tan, tan, tan mal Me lo esperaba peor Me lo esperaba bastante peor La casa está reutilizada No me suena haber visto esta casa Ningún en otro juego Eso es un like Pero no son cinco estrellas Simplemente lo digo ¿Por qué? ¿Por qué no querría verme? Eh, mira un furro Eh... No hay nada por aquí Nada por allá Una nota de la muerte No vuelvas a cagar Ah, vale Ok, tío No vuelvas a cagar Si no es de radio ¿Qué me dice? Venga, va, radio Interrumpamos esta audición Para informarnos Sobre el peligro El asesino de RTT Ha sido capturado En cámaras Muchos residentes Han reportado Llamadas del llamante Que era posiblemente Del asesino Si tu sede Suena Mejor no respondas Y ahora vamos a volver Con nuestra audición Planeada ¿Qué? Nazan, enciende las luces Dame un momentito ¿Dónde están las luces? Están aquí Eh, están aquí Oh ¿Por dónde? ¿Por... ¿Para dónde quieren que vaya? Para acá Seguro que es para acá Au ¿Cómo no? Típico sótano Típico sótano No, pues nada Venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hay never like qué? ¿Hay never like qué? Aquí tenemos Eh, algo Nunca miento Aquí se les ve con el Toda esta sangre Y este ritual Because ¿Por qué no? ¿Te crees que tú es muy guay? No me has asustado En fin Me he pillado un libro ¿Para qué pillo ese libro? Espérate ¿Puedo... No He pillado un libro Because 10 Vale, ya tengo eso Estoy pillando cosas ¿No? Yo veo cosas Yo digo Me las guardo en el bolsillo Venga, hay algo más aquí Para pillar Eh... No parece No puedo pillarme No Vamos a encender las luces Y ya está Venga Se acabó la tontería Muchachos Que te den Me han dicho No respondas Llamadas de desconocidos Pero si te he colgado Si te he colgado Mamá pinga Si te he colgado Good game La puerta está cerrada Tengo que encontrar Una manera de romperla Vale, vale, vale Vale, vale A ver, venga Hay malditas puertas Que se abren hacia ahí ¿Por qué no se abren las puertas? Mejor hacia adentro ¿Ves? La mía se abre hacia adentro ¿Por qué se abre hacia...? ¿Por qué? ¿Por qué abrirlo hacia afuera? Muy mal Eh... Nada, da igual Y me lo... Me lo... Me lo... Me lo... Me lo... Me lo... Lamento decirte, amiguito Que este juego... Uy Ah, no La tubería La tubería, tronco ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué quieres que busque? ¿Colegón? Oh, vale 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 Es que... No soy capaz de encontrar nada Oh Para eso era el libro ¡Ah! Y aquí buscando Como un tonto ¿Es un mechero? Venga La palanca ¿Por qué tenemos Todas estas artimayas En nuestra casa? ¿Ah? Oh 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 Ey, Nathan ¿Es correcto No responder al teléfono? Nathan Levantate Te has cagado los pantalones Sí, sí Te damos un momento ¿Qué? ¿Por qué está pasando esto otra vez? ¿Cómo que otra vez? ¿Es para ti normal Cagarte de vez en cuando En los pantalones? Me he hecho caquita Me hice caquita Me hice caquita Me he hecho caquita Me he ganado otra vez Como Me he hecho caquita Y se ríe No he entendido O sea Ni me he asustado Ni me he reído Que conste Eh ¿Qué ha pasado? ¿El monstruo Baño Te hace que te cagues Mientras duermes? No sé Vamos a ver Qué pasa si respondemos Al teléfono Vale Ahora volvemos Vale Me están llamando Vamos a pillar la llamada Ahora ¿Vale? ¿Hola? Vamos a divertirnos un poco Oh mierda Y grita otra vez Otra vez señora Eso no ha cambiado Bueno Vamos a ver Qué ocurre Es que me falta el libro ¿No? Por conseguir He conseguido La llave ya Pero el libro No lo he encontrado Las cosas se han Cambiado de sitio ¿Sabes? A ver Vamos para allá Para mirar De todas formas Porque si acaso Algo cambia Eh Esto es distinto No sale lo de Is a good game Sí, sí, sí Pero sigo necesitando el libro ¿No? El libro No lo he pillado ¿Verdad? Algo falta aquí Vale ¿El libro dónde está? No Ah Aquí está Vale Vamos a encontrar Tenemos el libro Bien, bien, bien A ver, ponemos esto Abrimos esto Abrimos la puerta Pillamos el Pero es un mechero O sea ¿Para qué queremos? El mechero realmente No lo hemos llegado a usar A ver que lo puse En ningún momento ¿No? Es verdad ¿El mechero para qué sirve? ¿Para qué sirve el mechero? Mmm ¿Para quemar la casa? A ver, vamos a ver Qué hay ahora dentro Pero Pero si es lo mismo Vaya Unasana Es un chico muy travieso Guau Guau ¿Cómo que el fin? O sea, aquí morimos Y el otro era Un sueño Y no moríamos de verdad What the fuck? ¿Y el mechero ¿Para qué sirve? Voy a echarle un vistazo Al internet A ver si encuentro algo Un momentito Vale, he echado un vistazo Y realmente no No he encontrado nada O sea, estaban He visto un par de vídeos Por encima Y eran los dos mismos finales Que he sacado yo Y lo demás era Al buscar Strange Toilet Eran vídeos de Skibit y Toilet Lo cual Bueno Es lo que hay Esto ha sido todo, ¿no? Joder Rar uno cuanto menos Así que Dejar un buen like Un saludo Adiós Buenas tardes Subtitulado por Jnkoil